Bueno familia, buenos días por la mañana y esas cosas, mirad, mirad que cosita más hermosa, nutritiva y lo que más se acerca a nuestra luz biológica natural, cosa más sencilla, el amanecer, esa luz infrarroja que nos hace falta a familias, para nuestro ritmo circadiano, nuestras mitocondrias y que nuestro organismo se empiece a despertar de una forma natural que es lo que nos estamos haciendo con esos bombazos de luces azules recién levantados, televisiones, moldes, sin filtrar o luces que no van a acorde, que ya se pueden tener en nuestras casas para que nuestro organismo, nuestras hormonas, nuestro cerebro pues empiece a despertarse lentamente, mirad, familias, esas lucecitas o esos despertadores que nos despiertan con un susto ya, incluso sin estar totalmente despiertos que nos hacen pues disparar el cortisol como si fueran las doce del mediodía ya y todo el puzzle, toda la armonía, toda esa banda musical empieza nuestro organismo en estas hormonas a despertarse ya en buena mañana esto para la gente que me dice, José, yo no puedo estar en el campo, no puedo estar en la playa viendo el amanecer, un balcón sencillo, familias un balcón sencillo, apuntito de amanecer, ya hay luz infrarroja que es lo que vamos a ver y esto es lo que empezamos, lo que tenemos que empezar a hacer familias tenemos que volver a nuestra biología natural, que le decimos siempre nuestro organismo, nuestras pupilas, nuestra piel, la piel donde están pues estas células fotoreceptoras tienen que saber de una forma natural donde están sus ciclos, donde está el organismo en ese momento si tus hormonas no saben si el día de noche, pues todas estas luces o fieles que tenemos constantemente por las noches sobre todo, cuando nos vamos a ir a dormir, que sea con el sol y por el día que no ha amanecido todavía y ya, de por sí pues son las doce del mediodía como estamos diciendo por esa bomba de luz azul de estas luces azules que tenemos en nuestras sociedades el móvil recién levantado, como decíamos sin un filtro que no destella de esa forma como si fueran ya las doce del mediodía o las bombinas o las televisiones esta es la forma de escuchar los organismo de una forma natural que sepa que se está haciendo hoy día porque si no orquestamos nuestras hormonas familias conjuntamente con la mala nutrición y el estrés y el no descansar los campos electromagnéticos no nativos que nos están bombardeando día tras día noche tras noche pues nos lleva a la vida así que familias un balcón o una calle si estás por la calle cinco minutitos mismo no tienen ni que mirar el sol sencillamente mirando hacia arriba donde está esa claridad donde está ya la luz infrarroja sanadora pues despierta todo el mismo transforma natural te va a dar energía si luego la acompañas con un desayuno si desayuno si desayunas y no has desayuno es permitente pues en este trocito que sería levantado por la mañana pues si la acompañas con un desayuno los humanos no el que quieren las industrias que sigas consumiendo arenas cereales zumos panes lleno de subglúten harinas refinadas que te levantan la glucosa y la buena mañana con un disparo de su vida que es el primer y luego acabas diabético obeso con hígado graso problemas cardiovasculares etc si sigues estas pautas si vuelves a tu biología natural el 90% de los días que impida pues tendrás un bienestar asignado ya hay claridad familias vamos a dedicar 15 minutitos a ver la claridad del amanecer y así hay que empezar con saludos familias ah por cierto ahora dentro de un ratito haré un directo sobre las 8 y media más o menos para las personas que quieran estar aquí hacerme cualquier pregunta de cómo controlar el sobrepeso la obesidad de cómo pues trabajar para regular nuestro metabolismo que hoy en día tenemos tan alterado hormonas de día por la noche las hormonas de noche y día parecen y se les espera qué alimentos tenemos que consumir como humanos en qué entorno tenemos que vivir aunque vivamos en ciudades cómo brindarnos cómo hackear pues todo esto artificial no sólo por la comida que compramos que no es la tentada no es nuestra sino el entorno que tiene que tener una persona en estas cosas por si empezar el día con esta luz sino el día que no es nuestra vida que no es nuestra humanidad es nuestra y